Hola, este es un video desarrollado para trabajadores agricolas en Ontario para compartir información y recursos importantes sobre COVID-19. Este video es número 2 de 3 y esta primera parte es sobre qué hacer si tienes síntomas de COVID-19. En este video vamos a revisar los síntomas de COVID-19, cómo reportar si sientes esos síntomas, información sobre la prueba que uno hace y el apoyo económico para los trabajadores enfermos o para los que no están trabajando. Este video fue producido por personal de las clínicas de salud ocupacional para trabajadores de Ontario o OCAU. Somos una red de 7 clínicas de salud ocupacional que se encuentran a través de la provincia de Ontario. Nos enfocamos en ayudar a los trabajadores de Ontario a mantenerse seguros y saludables en el trabajo. Trabajamos con trabajadores, empleadores, agencias de gobierno y de servicio comunitario para lograr este objetivo. Desde el 2006 hemos trabajado con trabajadores agrícolas que llegan a Ontario. Viajamos a muchas regiones agrícolas en la provincia. Entonces es posible que nos haya conocido en una de nuestras clínicas de salud móviles o haya participado en una de nuestros talleres de salud y seguridad ocupacional en su granja o en un evento comunitario o feria de salud e información. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, llámanos al número 1-289-684-2821 o envíanos un correo electrónico a mfw arroba ohcoww.on.ca.